2. Megan se enfrenta a una reacción violenta de los Estados Unidos mientras usa el título otra vez. El duque y la duquesa de Sussex se unieron al director general de la OMS, el Dr. Tedros Adhanom, para firmar la carta en la que se pedía a los líderes mundiales que vacunen al mundo. 3. Pero ahora se están burlando de la pareja con el usuario de Twitter CaliCoolBreeze1 etiquetándolos como un príncipe jubilado y una actriz jubilada y Will Master diciendo a los estadounidenses no les importan los títulos reales. Pero los simpatizantes han salido a defender a la pareja diciendo que es la forma en que deben ser tratados por respeto. En la carta abierta, Harry y Meghan afirman que las promesas de donaciones de vacunas de las naciones no están llegando a los más vulnerables del mundo. Según los informes, la princesa Anna no está muy preocupada por el cambio climático. Según los informes, se ha visto a la princesa real tomando tres helicópteros durante sólo 12 días en el último mes pocos días después de que el príncipe William iniciara el premio Earthshot con conciencia ecológica y en la víspera de la cumbre climática 26 pesos colombianos a la que asistirán varios miembros de la realeza. Una fuente cercana a la realeza le dijo a The Mirror Sunday People que a Anne realmente no le importa tomar helicópteros ya que no está muy preocupada por el cambio climático y el calentamiento global. El príncipe William, el príncipe Carlos y la reina se han pronunciado sobre la emergencia climática en las últimas semanas pero parece que Anne no comparte sus preocupaciones, dijo la fuente. Sus acciones se burlan un poco de la campaña de su familia en la 26 pesos colombianos. Es seguro decir que Anne es más Donald Trump que Greta Thunberg cuando se trata de estos asuntos. Suscríbete al canal.